de la República Dominicana. La República Dominicana. ¿Qué hace específicamente? ¿Cuál es su función? Bueno, antes de hablar de la función, yo sí quisiera mencionar el inicio. Nosotros existimos gracias a la ley 5087 de las cámaras de comercio que establece que las cámaras de comercio del país pueden tener una corte de arbitraje en su jurisdicción con el fin de ofrecer servicios de solución de conflictos. A los empresarios y al público de manera general resolver sus conflictos fuera de los tribunales judiciales de manera privada. Bueno, regularmente cuando escuchamos la palabra arbitraje aquí en República Dominicana es siempre con asuntos internacionales, incumplimientos de contratos. Escuchamos en el caso del Major League, otro del Estado Dominicano que incumplió con algo, pero era algo de una gestión anterior. ¿Tienen ustedes que ver con esos casos en específico a nivel internacional también? Bueno, nosotros en la corte de arbitraje, nosotros sí administramos los arbitrajes de Major League Baseball basados en los contratos uniformes de ligas menores. Nosotros también administramos arbitrajes locales, domésticos y también internacionales. O sea que también tenemos arbitraje donde están envueltas instituciones del Estado, pero posiblemente los arbitrajes a los cuales haces referencia son arbitrajes de inversión que sí no han sucedido en nuestro centro. ¿Cuáles son los casos que mayormente ustedes trabajan? O sea que más personas procuran buscarlo por esta vía para que sea más bajo perfil, más confidencial. ¿Qué tipo de conflictos ustedes trabajan con más frecuencia? Bueno, el arbitraje es el método de solución de conflictos más usado a nivel del comercio internacional. Y a nivel de la corte, aquí en la Cámara de Comercio de Santo Domingo, pues serían conflictos entre empresas. Hay algunos que son entre individuos y empresas, pero hay un gran porcentaje que es entre empresas. Es decir, son confidenciales y esa es una de las grandes ventajas del arbitraje. Y de hecho, el desarrollo del arbitraje ha venido de la mano con el desarrollo del comercio. E incluso el arbitraje existe como método de resolución de disputas antes de que existiera un poder judicial mediante el cual el Estado ofrece la justicia a sus ciudadanos. Porque si inicia, se puede decir así un poco de manera coloquial, con esos diferendos entre comerciantes, comerciantes menores, pues había una persona en esa zona, en esa región, en ese pueblo, de confianza. Entonces, esa persona era la encargada. Los comerciantes que tenían ese diferendo, pues solicitaban a ese tercero que por favor mediara y resolviera, arbitrara la disputa y les ayudara a emitir una decisión resolviendo la disputa. ¿Las empresas eligen que sea vía arbitraje o puede hacerlo por los tribunales normal? Las partes, lo importante es que si las partes quieren arbitrar cualquier conflicto que puedan surgir, lo indiquen en sus contratos. Léase. En vez de decir que cualquier conflicto que surja se va a resolver ante los tribunales judiciales, pueden decir que se van a resolver ante la corte de arbitraje. Uno de los beneficios fundamentales que ofrece el arbitraje es que las partes tienen la posibilidad de escoger a las personas que van a decidir su caso. Y no solamente a la persona que va a decidir su caso, sino también la especialización de esa persona. Tú preguntabas qué tipo de conflictos tenemos en la corte de arbitraje. Nosotros, uno de los, por ejemplo, a modo de ejemplo, tenemos arbitrajes de construcción y es común que se escoja un árbitro que sea un ingeniero, con el propósito de que ya el expertise técnico, esa persona que va a decidir el caso, lo tenga y pues lo puede decidir de la mejor forma posible. Wow. Y los... Ajá, sí. No, y conflictos entre empresas. Es muy común que alguien hable un incumplimiento contractual. Entonces, los incumplimientos contractuales son de las... Son tal vez una de las causas en que las empresas... O una terminación de un contrato o que alguna de las partes alega incumplimiento. Entonces, muchas veces lo que sucede es que... Y aquí voy a entrar un poco con el tema de las ventajas del arbitraje. Es que hay dos empresas que tienen negocio y que tienen una relación comercial por muchos años y sucede que tienen algún diferendo o alguna disputa con respecto a un incumplimiento... A un incumplimiento de una parte del contrato. Si esas empresas llevarían ese caso de ese incumplimiento a los tribunales, eso se hace público, eso erosiona mucho la relación entre las empresas. Así es. Mientras que si lo llevan a un arbitraje de manera confidencial, el arbitraje es muy efectivo. Normalmente los empresarios acogen la solución que dicta el árbitro. Esas empresas pueden continuar esa relación comercial, que a veces son empresas que tienen incluso varios contratos ejecutándose. Entonces, eso lo menciono ahí... Claro, no, llevándolo como a la parte ecologíale. Es como que un mediador, un juzgado de paz, diría yo, que, bueno, llegan gente peleadas, vecinos, o en caso de una pareja, por ejemplo. No vamos a divorciar, pero busca un acuerdo y tal vez pudieran llegar a conclusiones de que no necesariamente llegue el divorcio. Sí, bueno, ahí sería la mediación, que es una de las ofertas que tiene la cosa. Nosotros ofrecemos la mediación, la conciliación y el arbitraje. En cuanto al arbitraje, quería mencionar un punto importante, y es que el arbitraje se decide en una instancia. No existen apelaciones, es una sola decisión. Pero qué bien. Bueno, más del 80% de nuestros casos se resuelven en dos años o menos, o sea que si realmente buscas no alargar un proceso y quieres una conclusión expedita, el arbitraje es una buena opción para eso. O sea que son múltiples las ventajas que hay a nivel de arbitraje. Así es. ¿Las empresas entonces regularmente son las que lo buscan o también instituciones del Estado median por esta vía o tienen que ir a los tribunales porque es público y hay fondos del Estado invueltos? Bueno, dependiendo, porque hay situaciones donde el Estado actúa como un ente comercial y sí puede someterse a arbitraje. Y hay muchas leyes, ya se me ocurre, las leyes modernas de los últimos 10 años, por ejemplo, Alianza Público-Privada exhorta el arbitraje. El arbitraje tiene la bendición constitucional, o sea, nuestra Constitución permite al Estado someterse a arbitraje. Entonces, empezando por ahí, también la República Dominicana es signataria de varias convenciones y tratados internacionales, incluyendo la Convención de las Naciones Unidas para el Reconocimiento y Ejecutoriedad de laudos arbitrales extranjeros, que básicamente eso permite que el laudo que se emite... Explícalo qué es un laudo. Perdón, el laudo es la decisión, sí. Y que a los mortales que no sabemos de... Buen punto, el laudo es la decisión, sería el equivalente a una sentencia. Es la sentencia que emite el árbitro o los árbitros, porque eso es importante. El árbitro puede ser un árbitro o puede ser tres árbitros. Siempre impar. Siempre impar, de acuerdo a lo que hayan acordado las partes. Porque como dijo Eugenia, o sea, el arbitraje este que atendemos en la Corte nace en un contrato, en la voluntad de las partes de someter cualquier disputa a arbitraje. Y lo pueden hacer, que también creo que es importante mencionarlo, lo pueden hacer antes, o sea, en el momento en que firman su contrato, en su cláusula de resolución de disputas, pueden acordar que cualquier disputa se someta a arbitraje. Pero también, si se le olvidó, o tal vez eligieron los tribunales judiciales o los tribunales ordinarios, pero luego que surge la disputa, quieren someterse a arbitraje porque entienden que sería lo mejor para mantener la buena relación entre las partes, y eso lo pueden acordar y pueden firmar un compromiso arbitral. Entonces, te mencionaba el otro punto. La República Dominicana, siendo parte, ratificó en el 2002 la Convención de las Naciones Unidas para el Reconocimiento y Ejecutoriedad de Laudos Arbitrales Extranjeros, que es la convención que le da más fuerza a nivel internacional, y es que un laudo que tú obtengas en República Dominicana, por ejemplo, mediante un arbitraje ante nuestra Corte, tú puedes ejecutarlo en cualquier parte del mundo que sea parte de esa convención, que son más de 200 países los que la han ratificado. Entonces, eso le da mucha autoridad a nuestro laudo. Y otra cosa, otra gran ventaja que tienen los arbitrajes ante la Corte es que los laudos son ejecutables a los 30 días de la notificación. ¡Wow! 30 días desde la notificación. Es decir, que tú no puedes... O sea, realmente es un método para resolver la disputa. No es para alargar, no es para durar 7, 5, 10 años litigando, apelando, etc. Pero es más costoso el que sea más rápido. Debe ser. Sí tiene un costo. A los árbitros es básicamente un juez que está solicitando su servicio. De manera privada. Exacto, de manera privada. Hay un costo asociado. Sin embargo, sí han habido numerosos estudios que establecen que por el corto tiempo que se lleva a cabo el conflicto, en comparación con los largos años que puede tomar en otros lugares, sí hay un beneficio ahí. De todas formas, siempre las partes van a tener que pagar sus abogados. Ante los tribunales judiciales o ante la corte de arbitraria. Y también eso es relativo, porque qué costo tiene que tú, si tú te vas a un tribunal, los documentos, no solamente en términos de tiempo, o sea, desde el punto de vista empresarial, estoy mencionando las empresas porque son quienes más lo usan, pero eso no significa que individuos no lo puedan utilizar. ¿Qué costo tiene para una empresa tener un litigio donde tenga que someter, todo lo que se someta en los tribunales es público? Entonces, que tú tengas que presentar, para defender tu caso o para argumentar tu demanda, tú tengas que presentar tu contrato, que la mayoría son confidenciales, esos contratos tienen términos comerciales que tú no quieres que lo sepa todo el público, entonces eso tiene un costo importante. Y el otro tema es el tiempo, en la solución de, mientras una empresa está en un litigio, tiene una contingencia pendiente, entonces para las empresas normalmente es mejor poner un monto determinado a una contingencia, esto, o sea, en el arbitraje hay un poco más con respecto a los costos, tanto los legales como los administrativos, porque hay unas reglas que establecen el costo administrativo de la corte, hay un tema de expectativa, cuando tú tienes un litigio que empezó en un tribunal, puede empezar y puede terminar en 10 años, en 7, en 15, y tú tienes una llave abierta, entonces ahí es básicamente una decisión comercial, y por eso es que funciona, desde el punto de vista de, a nivel mundial, el arbitraje funciona como un método efectivo de resolución de disputas. Yo diría que también a nivel de la imagen pública de esas empresas, porque cuando tú escuchas que hay una empresa envuelta en un conflicto, así sea, no sea un escándalo de algo, tú sabes, como que sea un delito grave, sino cualquier conflicto ya es una imagen negativa que se le atañe, y que salga en las redes sociales, y que todo el mundo lo sepa, pero si se resuelve de manera privada, de verdad que no va a afectar, ni en lo económico, ni en la imagen, ni sus relaciones públicas como tal, así que yo entiendo que de verdad es bien factible y beneficioso en todos los aspectos. No, y esas pruebas que mencionamos se mantienen confidenciales, esas pruebas solamente tienen acceso, no tienen acceso ni siquiera a la corte, tiene acceso el árbitro o los árbitros que hayan designado las partes, y las partes, entonces, si en un proceso, por ejemplo, para tu caso, tú necesitas presentar, además de evidencias documentales, tú tienes que presentar evidencias testimoniales, lo que está diciendo ese testigo es público, todo el que esté, las audiencias son públicas y son abiertas, todo el que esté ahí está escuchando todo lo que dice ese testigo, todo lo que dice ese compareciente, mientras que en arbitrajes, en un salón de audiencias, pero donde solamente están las partes, los abogados y los árbitros, cero prensa, nadie más, cero prensa y cero nada, eso es correcto. Mira, de verdad que, y viendo el espectáculo que se ha convertido, los tribunales en República Dominicana, ahora mismo, hay un caso muy sonoro, y vemos cómo esto, pues, anda en la palestra, cómo llevan a fulanos posados, o sea, todo este tipo de cosas, de verdad que es de muy mal gusto, claro, es a nivel del Estado, son recursos del gobierno, que obviamente, pues, fueron, verdad, ya esas son otras cuestiones, pero definitivamente, pues, afecta la imagen, inclusive, alguien de estos que salga inocente, pero ya la moral anda por el suelo, ya su imagen esposada anda por ahí, entonces, todo este tipo de cosas, de verdad, lleva un manejo más discreto, que yo entiendo que es bien positivo, así que, bueno, dar más a conocer este tipo de trabajo que hace la Corte de Arbitraje, que en lo personal, les confieso, no tenía idea, entendía que solamente era para casos internacionales que se utilizaba, pero qué bueno que, lo más mínimo, hasta con un divorcio, puede manejarse de esta manera, y hasta grandes empresas. Sí, perdón, ahí debemos de hacer una observación, el divorcio no puede ser sometido a arbitraje, porque el divorcio se considera una materia de orden público, entonces, lo que sí funciona en otros países es posible, tal vez, pero en materia familiar, lo que sí es muy popular es la mediación familiar, que es otro método alternativo, resolución de disputa, el mediador no impone una decisión, a diferencia del árbitro, que sí lo impone, solamente haciendo esa aclaración, porque no tenemos el servicio de... No, 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 claro, qué bueno. Para las cuestiones que el Estado, a las cuales el Estado quiere tener un poder de supervisión, no pueden ir a arbitraje. Yo creo que algo que quisiera agregar para los que nos escuchan, que estén interesados en el tema, este año, del 16 al 18 de octubre, nosotros somos los anfitriones de una convención regional que se celebra de arbitraje, y nada, están todos más que bienvenidos, vamos a tener diferentes paneles, en adición a diferentes instituciones internacionales en el arbitraje, que también van a tener participación, y van a tener sus propios eventos conexos dentro de la convención, o sea, que están... ¿Cuándo es? ¿Día hora? Del 16 al 18 de octubre, en el Hotel Sheraton. Excelente, allí pues la crema y nata de... De la arbitraje, sí, y es la primera vez que en la República Dominicana se está, es anfitriona de una convención de esta naturaleza, donde todos los centros e instituciones arbitrales de la región se van a concentrar aquí, y vienen todos los expertos a... Tendremos 29 expositores internacionales. ¿De cuántos países? De... Bueno, de Guatemala, del Salvador, de Honduras, de Panamá, de Francia, de Estados Unidos, numerosos países. ¿Y quién quiera ser parte de este evento? Pueden participar, simplemente se tienen que inscribir, pueden encontrar más información en nuestra página web, que es crssd.do. Bueno, ahí está, definitivamente muy interesante conocer un poco de todo esto, y bueno, saber también todas estas ventajas que tiene la Corte de Arbitraje y Resolución de Conflictos aquí en República Dominicana, que me imagino que hay mucha gente interesada, no sé si ser parte como... Bueno, abogados, ¿pueden ser trabajar en el tribunal y también en la Corte de Arbitraje, o solamente pueden pertenecer a esta? Nosotros tenemos un listado de árbitros, que nosotros de vez en cuando abrimos una convocatoria para tener árbitros. Tenemos árbitros, tanto abogados como ingenieros civiles, ingenieros del sistema, financieros, contables. Tenemos diferentes árbitros porque tenemos diferentes tipos de conflictos, y por lo tanto queremos poder ofrecer a los particulares esta persona. Pero debe cumplir algún tipo de requisito, ese profesional. Sí, hay algunos requisitos, pero es importante que nosotros tenemos el listado como un servicio más, pero si las partes tienen identificado algún experto que no necesariamente está en ese listado, pues lo proponen y asumiendo que cumple con los requisitos que cumplen nosotros, porque las partes tienen un poco la autonomía de su proceso. O sea, hay una administración del proceso y una asistencia de la Corte de Arbitraje, pero las partes, es importante eso, las partes llevan la autonomía de su proceso. Y la flexibilidad, que es algo importante del arbitraje, es que sí le da mucho espacio a las partes para organizar su proceso como lo quieren, o sea, es muy flexible. No tiene que cumplir el mismo patrón todos los casos, sino que las partes tienen la oportunidad de organizar su proceso como lo quieren. ¿Regularmente buscan solucionar el conflicto o a veces ha llegado el caso que van a prisión? O sea, ¿qué es lo que puede pasar? No, mira, porque los asuntos que se someten a arbitraje son normalmente asuntos, se le llama en derecho, de libre disposición. Es decir, son más asuntos comerciales o privados que tienen que ver con intereses. No nada que tenga condena ni nada. Intereses, no, porque normalmente los asuntos que conllevan una condena o una sanción penal son asuntos de orden público y el Estado tiene la exclusividad jurisdiccional sobre esos asuntos. No podrían ser arbitrales. Declarar ese punto que no, bueno, casos ya de otra índole no pueden ser llevados a cabo por la Corte de Arbitraje. Así que bueno, agradecerles, de verdad que me lo explicaron con cucharitas, ya que soy una experta en el tema. Así que agradecerles tanto pues a Eugenia como nuestra hermosa pues también Carolina que ha venido este día a hablarnos un poquito, a explicarnos cómo trabaja la Corte de Arbitraje y Solución de Conflictos en República Dominicana. Excelente todos los, las ventajas, los beneficios, la flexibilidad que tiene. Y bueno, esto tiene un costo para que sea rápido y efectivo, ¿verdad que sí? Así que importantísimo, gracias a ambas por acompañarnos hoy en Al Límite. Nosotros de esta manera llegamos al final de este espacio. A ustedes las gracias por acompañarnos, ustedes que nos ven aquí en República Dominicana a través de esta RTVD, Canal 4, Televisión Pública, los que nos sintonizan por TV Quisqueya para todos Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico y aquellos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube Al Límite con Rafaelina Bisonó. Será hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga a todos. Mantenga la sintonía con este canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!